... apenas empezaba a ser conocido. Más tarde participó en el Festival de Eurovisión, en donde obtuvo un cuarto lugar. De ahí en adelante su nombre empezó a ser conocido cada vez más. Su primer disco, El Niño del Tambor, alcanzó un éxito sorprendente, surgiendo definitivamente un nuevo ídolo. Un ídolo cuya popularidad y arrastre difícilmente tiene en comparación. Un ídolo con una voz insuperable, un estilo único y sobre todo, un ídolo que en cada una de sus actuaciones se entrega totalmente al público, a su público que le ha aplaudido en todo el mundo. Siempre en domingo inicia hoy esta sección titulada Conozca mi vida, dedicándola al único cantante de habla hispana que ha triunfado en lugares como el Palladium de Londres, el Music Hall de Nueva York, el Palacio de la Música de Madrid, la Casa de la Cultura Máximo Gorky de Leningrado, etcétera, etcétera. Siempre en domingo les invita a que en la próxima media hora conozcan parte de la vida de Rafael, un ídolo de México y del mundo. Amigos televidentes, cuando uno se encuentra una figura internacional, se llega a la conclusión de que no es producto de la casualidad, de que debe haber una historia importante que respalde ese prestigio, esa solidez de la que ahora goza. Es el caso de Rafael. Rafael logró superar la etapa de los gritos de las adolescentes y convertirse en una figura estable, en una gran personalidad del mundo artístico, y ahí se ha mantenido. ¿Cómo comenzó Rafael? Pues mejor se lo preguntamos a él directamente. ¿Cómo comencé? Pues, bueno, yo he comenzado desde que tenía cuatro años, porque cantaba en un coro, pero profesionalmente desde que convencí a mi padre y a mi madre que me dejaran cantar a los 15 años. Comencé en una sala de fiestas de Madrid y me daban, por cantar, me daban como tres dólares. ¿Cantabas y bailabas o cantabas nada más, Rafael? Bueno, yo hacía de todo, pero me daban ese así como 200 prestas, como los tres dólares, que yo me los gastaba en taxis. Sí. Y después hice varias salas más, pero mi entrada grande al mundo del espectáculo fue en el Teto de la Zarzuela de Madrid, dando mis primeros recitales en solitario de dos horas y media. Y hay una anécdota muy curiosa, porque yo he trabajado bastante en televisión, pero nunca me habían dado el estrellato. Sí. Y un día se le ocurrió a Ramón Díez, que es un realizador muy buen español, que yo podía ser la figura principal de su espectáculo televisivo para la Navidad. Canté la canción del pequeño tamborilero. Hubo que hacerme una peluca, porque yo estaba en el servicio militar y estaba con el pelo a rape. Sí. Y canté esa canción, era en directo, pero a mí me andaba picando mucho la nariz durante la canción, y al final me metí el dedo. ¿En cámaras, en vivo? En cámara, en vivo, sí. El realizador se enfadó mucho conmigo, me insultó, me dijo al todo. Se enfadó muchísimo. Ahora es un gran amigo mío, pero entonces se enfadó mucho. Pero ese accidente fue causa de que al día siguiente todo el mundo preguntara por mí a las tiendas de discos, se vendía mi disco, 150.000 copias, que se vendieron un día. Y preguntaba por el niño que se metió el dedo a la nariz, ¿no? Sí, porque además como cantaba la canción, el niño del tambor, decía a ese niño que se metió el dedo a la nariz, y de ahí me vino el apodo del niño en mi tierra, que está hoy, ya casado y con dos niños, todavía no me han quitado. Bueno, yo creo que parte de tu éxito también se debía a ese encanto, a esa espontaneidad que trajiste a México, que actuabas como niño, eras como un chapaco travieso, malcriado en el escenario, ¿no? Es que era un chapaco, es que era muy joven. ¿Qué edad tenías cuando te pusieron el niño e hiciste este programa en la televisión española, Rafael? Pues tenía 20 años. 20 años. Bueno, sí, pero las actitudes eran infantiles. 19, 20 años, hace 12, 13 años. Sí. ¿Te consintieron mucho en tu casa? No. Lo que pasa es que también en mi casa se me decía así, porque todas las familias andaluzas eligen a uno que le dice el niño. Y tiene 80 años y va con garrota y le siguen diciendo el niño. Es una costumbre muy andaluza. ¿Y eras muy travieso tú de niño que te permitió mantener esa actitud aún ya teniendo 20 años? No, pero sí es que yo no he sido nunca, digamos, muy travieso. Yo soy una persona muy, creo, bastante serena. ¿Sí? Sí, muy, pienso muchísimo. No, pero hay algo de picardía, de travesura en lo que hacías, de esos desplantes que tenías, que aventabas en el saco por allá. Bueno, pero eso siguen igual porque forman parte de mí. Lo que pasa es que ahora los hago un poquito más a cámara lenta. Sí, ¿verdad? Con más estilo. Ya, ya, ya. Con más madurez. Eso es lo que te da el pasar por los grandes escenarios del mundo. Sí. No llámese el Olimpia o el Paladin de Londres o el Carnivijol o cualquier escenario o la ópera de Moscú, etcétera. Pero ese fue tu sello de identidad, tu personalidad, ¿verdad? Sí, siempre, siempre ha sido mi... Yo puedo gustar, no gustar, puedo ser más bueno, más malo, pero soy muy yo. Exactamente. Que es lo importante. Sí. Creo, porque cuando yo le digo a un cantante, el otro día le pregunté yo a una chica, digo, ¿y estás grabando una que está empezando ahora? Sí. Y dice, sí, digo, ¿cómo a quién cantas? Sí. Y me dijo, como nadie, y va, pues ya eso es bueno. Claro. O sea, digo, no sé ni cómo cantas, pero no te he oído, pero ya eso es bueno. Ya tiene unas razones. Pues lo mío era muy así, ¿a quién se parece? A él. Claro. Ahora, ¿cómo te hiciste tú? Tú sufriste de pequeño, eras pobre, eras rico. ¿Cómo fue tu niñez, Rafael? Era bastante... éramos una familia bastante modesta, pero pobres no. Comíamos todos los días porque, gracias a Dios, yo he tenido... Y tengo unos padres que han sabido trabajar para que sus hijos pudieran comer. Claro. Y cuando cada uno teníamos edad, pues todos aportábamos lo que pedíamos a casa. Una familia, pues, modesta, normal, bien. O sea, que cantabas por gusto, porque te gustaba hacerlo. Es que yo, desde que tengo cuatro años, me he ganado la vida cantando, porque yo estudiaba en un colegio muy bueno, que era gratuito siempre y cuanto supieras cantar, porque tenía una escolanía. Ajá. Y yo, gracias a mi voz, me pagué los estudios. Fíjate, no. Y a los nueve años me llevé el premio a la mejor voz de Europa, en Viena. O sea, que siempre estaba un poquito ligado al mundo del espectáculo. En ese caso, espectáculos un poquito de iglesia y funciones benéficas, festivales de canción, de coros. Pero siempre está ligado al mundo de la canción. O sea, que cuando tú ya llegaste a presentarte profesionalmente, pues, ¿había un respaldo, una seguridad en lo que estabas haciendo por todos esos años? Bueno, la seguridad en mí siempre he tenido, eso sí es verdad. O sea, yo siempre he creído mucho en mí, y eso es muy importante también, para andar por la vía. Sí. Pero esa seguridad que tengo ahora y que tú has notado, pues, eso es... No estaba antes. Antes era un chico con muchas ganas y mucho ímpetu y un poquito desembocado, como un caballo. Pero ahora todo eso lo he agarrado, lo he sentado, lo he serenado. Sigo teniendo mis mismas cosas, hago las mismas cosas, pero más lentas. Más pensadas, más... No pensadas, sino pensadas más lentas. Y eso es cuestión de una felicidad interior muy grande, de que sea una persona muy feliz, muy tranquila, que me marchan muy bien las cosas. Mi público no me abandona nunca, muy al contrario. Crece y crece, porque crece en diferentes países. Yo antes era una persona conocida en España, después fui conocido en Europa y en España, después en Oriente Medio, Europa y España, después Salteamérica, después e ir a Australia, al Japón, a la URSS. Entonces, todo eso hace que no tengas temores ni miedos. Desde que se pierda el sonido. Si en una nación, una vez te va mal por cualquier cosa, dices, un momento, que me quedan 58 todavía. Claro. O sea, y nunca vuelves a ir a esa nación y te vuelve a ir bien, porque tienes seguridad en ti mismo. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueñe, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueñe, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te espera, el que te sueñe, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, 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 para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte. Yo estoy aquí, 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 para decirte amor, 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 amor. La primera vez que Rafael vino a México, hizo su debut en El Patio, en aquella época, el que les habla. No trabajaba en televisión, yo estaba a cargo de la sección de espectáculos del Heraldo de México. Y siendo Rafael un desconocido, me atreví a publicar una plana completa de la fotografía de Rafael, reseñando su éxito, una fotografía muy elocuente como la que acaban de ver, donde la ropa de los señores secretarios de Estado, gente muy importante de México, estaba a los pies de Rafael como un tributo para él. Y aquí lo tenemos en su clásica actitud de poner el dedo hacia arriba y vestido de negro. ¿Por qué te vestías de negro, Rafael? Bueno, siempre me he seguido vistiendo de negro, después, la mayoría de las veces, aún sigo haciéndolo. Bueno, pues se debe a que cuando yo llegué a México la primera vez se me había perdido el equipaje. Ah, era por eso. En Boston, al hacer la aduana, se traspapeló el equipaje y llegué a México solamente con la amuleta de las músicas. Y entonces hubo que hacerme de pese corriendo un pantalón y una camisa negra, que era lo más socorrido para el día siguiente. Y así debuté. Bueno, el éxito fue tan grande que me quedó como amuleto. Como amuleto. Aquí, luego ya veniste de traje, ¿verdad? Sí, ahí ya había ganado un poquito más de dinero y tenía para un traje. Yo me acuerdo que María Félix siempre estaba en primera fila. Y acá estás... A Bragadner. Esto es en Acapulco, en el Armando, ¿verdad? Sí. Cuando se usaban los collares y nos vestíamos con estas cosas ridículas, ¿verdad? Sí. Fue el día de mi cumpleaños. Era tu cumpleaños, que se te hizo una gran fiesta ahí, sí recuerdo, ¿verdad? Este... Por acá hay otras fotografías. Te llevaba... Aquí estabas custodiado por la policía porque te hacían pedazos. ¿Fue el día de la Alameda? No. Eso era una llegada al aeropuerto. Una llegada al aeropuerto. Sí, lo de la Alameda, eso ya es... Memorable. Y aparte. Sí, sí, sí. Pues estabas a punto de perder la vida ahí de tanto que te quería la gente, ¿no? Ahí dicen que hay amores que matan. Hay amores que matan. Acá... Ahí está ensayando con un coro en la Basílica de Guadalajara. Sí. Sí, sí. Aquí... ¿Ibas preocupado? ¿Te asustan las muchedumbres, Rafael? Siempre. Sí, ¿verdad? Sí. Siempre me lo asustan muchísimo. Vamos a ver otras fotografías. Aquí... Ahí estoy contigo, pero en Televisa... En Chapultepec, uno de los primeros programas de siempre en domingo. El primer año, creo. Y si se abren un poquito van a ver los ridículos pantalones que yo usaba también, parecía un pijama, ¿no? Y ahí estábamos peleando por uno de los amulets. Esos son los pantalones que usaba Raúl Velasco entonces, por eso lo criticaban tanto. Y tú, bueno, tú la chamarra no se quedaba atrás, ¿eh? Tú también has evolucionado, ya te viste mejor. Sí, ¿verdad? Aquí estabas recibiendo el trofeo Heraldo. El Heraldo de México. El Heraldo de México. La primera vez que se entregó, se te entregó a ti como el artista más destacado del año, ¿verdad? ¿Acá? Ahí ya tenía un poquito más dinero porque hasta tengo un sombrero. Sí. Bueno, siempre has usado elementos que te contribuyen a interpretar mejor tus canciones, ¿no? Sí, siempre. Aún hoy, para una canción, el jibarito, sigo usando un sombrero de paja. Sí. Y si, por ejemplo, hay una fotografía por ahí que he visto antes con un abrigo muy raído y muy viejo. Sí. Y es un homenaje mío a Maurice Valier en su célebre canción Mapón. Ajá, por ahí, a ver si la buscan. Sí, la he visto por ahí, no sé si... Donde, no piensen que ahí ya le comenzaba a ir mal a Rafael, sino es el homenaje a Maurice Valier. Sí, era un abrigo todo lleno de rotos. Sí, era un abrigo todo lleno de rotos. No me busquen. ¡Pero qué es, no! ¿Qué sientes? Digo, no solo cuando te avientan claveles, sino que ahí los señores, como yo digo, los señores... Pues, ¿sabes qué? ...que son muy sobrios, que no pierden la compostura. Nunca se quitaban el saco y mira nomás cómo dejaban la pista. Aventaban los sacos, las pieles, las joyas, las señoras... Bueno, el otro día en Monterrey pasó lo mismo. ¿Sí? Pero yo lo tomo como... no me embanecen en absoluto estas cosas, porque las tomo como un simple premio a mi trabajo. Yo estoy aquí, aquí, para quererte. Estoy aquí, aquí, para adorarte. Yo estoy aquí, aquí, para decirte... ¡Ale y vamos! ¡Ale y vamos! ¡Ale y vamos! Una gratificación emocional tremenda, ¿no? Aquí está... Una de mis gamberradas. De tus gamberradas. Estoy bailando, creo. Sí. También, digo, como que sí te has vuelto más asentado. Antes tenías más desplantes, eras más alocado, como tú dices, ¿no? No, es lo mismo, como te expliqué antes, es lo que más, mucho más sereno. Sí. Sigo bailando y todo igual, pero yo no puedo perder mi estilo porque es mío, nací conmigo. Claro. Pero todo mucho más tranquilo, más mejor. Ha sido la evolución de Rafael, ¿no? Como tú dices, no puedes seguir haciendo lo mismo que hacías entonces. Hay que hacerlo todo mucho más depurado, eso estaba bien en aquella época, ahora no. Sí, no en la época actual, ¿no? Y también hablábamos que tu éxito no depende de un éxito disquero, sino que tus discos son de colección, ¿verdad? Es que siempre la gente va pidiendo... Sí, afortunadamente, desde hace bastante tiempo, la gente, yo me he convertido para el público como un artista estándar. Sí. Y entonces van a las tiendas y dicen, ¿me da el último disco de Rafael? Y la dependiente le dice, ¿qué canción está? Y dice, ah, no lo sé, el último. Venden a Rafael, no venden la canción, que eso es muy importante, ¿no? Sí, eso es muy bueno para mí porque si no estaría toda mi vida preocupado qué canción grabo, que pegue, que no pegue, que la pongan en la radio. Sí. ¿Y tú crees que dentro de esta madurez que has experimentado han influido tu mujer y tus hijos? Muchísimo. ¿Sí? Ellos, o sea, ellos, ella, porque los niños no, todavía no. Ella no ha influido para nada en mi carrera directamente. Nunca opina, siempre dice que de esto entiendo yo más, pero como ha influido mucho en mi vida personal, pues naturalmente es una tranquilidad que se refleja mucho en el escenario. Claro. O sea que indirectamente sí ha contribuido mucho. Te oí decirle a Jacobo, comentarle que tenías mucho miedo al juicio de tu hijo. Muchísimo. Porque tú fíjate, si nosotros nos reímos a lo mejor de fotos de hace 10 años, tú fíjate un hijo mío cuando tenga 15 años, que será dentro de otros 11 años, y vea una película mía de entonces 20 años para atrás, se va a quedar así mirando y decir, oye tú, ¿por qué dices eso? Oye, tú, ¿sabes qué? Que te veo un antiguo. Sí. ¿Qué le dices? Pues que... Que le pegue un soplamoco. Le vas a decir que eres antiguo, ¿verdad? Que ya para esa época, ¿no? Que ya para esa época, ¿no? Sí, y que todo tiene su principio y su final, ¿verdad? Digo, lo importante, yo creo, es seguir caminando, no estancarse y desaparecer, como muchos artistas. La ventaja que yo tengo es que como cuando mi hijo tenga 15 años o 20, yo seguir diciendo quién soy, no nos va a notar tanto. Exactamente. No, y además, pues, yo creo que tendrás el respeto y la admiración de él, como lo tienes de tantas gentes, que admiramos tu trayectoria, tu solidez artística, Rafael. Gracias. No sabes cómo te agradezco esta plática que has tenido con nuestro auditorio, que sigan tus éxitos en México y en el mundo. Gracias a ti por darme esta oportunidad de hablar contigo en tan largo tiempo, que desde hace 11 años no hablamos tan largo. Tan largo, ¿verdad? Dame una abraza más, Rafael. Vale. Cuesto de estrechar tu mano, dame una imagen. Gracias. Preguntas que ¿de dónde vengo cuando llego tarde? Preguntas, preguntas, preguntas que ¿por qué de noche mi piel ya no arde? Preguntas, 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 y mi respuesta es la misma de ayer. Ay, cariño mío, es privilegio. Preguntas, 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 ¿por qué los labios ya no te despindo? Y me preguntas, ¿por qué preguntas, si mi respuesta es la misma de ayer, estoy seguro. Es privilegio, muy linda mujer, cambiar de olor sin más apuro. Preguntas, 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 que si tengo una, dos o tres amantes. Preguntas, ¿por qué preguntas, si mi respuesta es la misma de ayer, y a ti ya ni te extraño. Es privilegio, muy linda mujer, engañar a quien, a quien me engañar. Preguntas, 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 si ya lo sabes, ¿pa' qué preguntas, pa' qué preguntas? Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti, pero ya no siento nada, ni me inquieta tu mirada. Como ayer, yo soy aquel, que por tenerte da la vida, yo soy aquel, que es tanto lejos no te olvido. El que te espera, el que te espera, el que te sube, aquel que reza cada noche por tu amor. Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo. Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo. Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor, para que digas, oí de verdad lo mucho que me quieres. Para que creas, para que creas, para que pienses, que ni te escuché oí de verdad lo mucho que me hiciste. Sé que no puedo consolarme sin poderte contemplar, ya que parlaste mal, mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. No sé si es todo como antes, pero a mí, a mí me falta como el aire. No sé si brilla igual la luna, pero yo la noche veo oscura. No sé si brilla igual la luna, pero yo la noche veo oscura. No sé si brilla igual la luna, pero yo la noche veo oscura. Le trae un rego en su humilde surrón. ¡Suscríbete al canal!